En esas cuadras desde Libertador, hasta acá no he visto colectivos ni nada que dé una organización más masiva, quizás como estamos acostumbrados a ver en otro tipo de manifestaciones. Solamente te diría que gente, muchos vecinos, que hasta me los cruzaba cuando salían de sus casas, con las banderas argentinas, con algunos carteles, que venían caminando también para este lado. María, estamos viendo la imagen en el centro de pantalla de lo que está pasando ahora en vivo en la estación de Olivos. La llegada del tren, claro, sospechábamos que iba a ser un tren vacío, especial para cargar al presidente, lo vemos llegar casi repleto, te diría, de pasajeros en un día de semana. La imagen de nuestra cámara en vivo adentro del vagón donde está viajando Macri. Ahí está el presidente ya como un pasajero más dentro de esta formación, que ya está a punto de arrancar desde Olivos hacia Barrancas, un viaje, repetimos, bastante corto, unos 10 minutos. Bueno, o sea que sí habrá paradas, ¿no? Sí, es un tren, una de las formaciones dentro del programa habitual. A uno de los asientos se saluda a un lado y al otro del otro. Estamos tomando imágenes también de las redes sociales del presidente. Por eso, esto es un live, un vivo de red social del entorno del presidente que está tomando estas imágenes. ¿Ves por qué se demoró el tren, no? Por lo que vemos, no arrancó todavía, ¿no? No, no, parece que arrancó. Pareciera que está todavía allí en la estación. ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza! 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 En vivo del mismo modo que la vez anterior de la movilización a la Plaza de Mayo había tomado en esa imagen a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Desde dentro de la Casa de Gobierno hacia la Plaza, en esa transmisión. No arranca el tren. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, le dieron el asiento. Ahí se sentó el presidente junto a su señora esposa. ¿Qué haces con el barco? Bueno, habrá que ver si el tren no arranca porque quizás todavía hay mucha gente... en el andén y esto puede llegar a ser peligroso más adelante, pero es curioso que todavía no arranca el tren. ¿No? Bueno, continúa su trayecto entonces el ferrocarril Mitre rumbo a la estación del Grano C, donde muchísima gente se concentra esperando... La llegada del Presidente, el mensaje de la última semana. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos para adelante. Están choreando muchas fotos. Bueno, ahí Juliana Aguada mimando al Presidente. Recién algo se podía adivinar de esa charla un poco. Claro, hay fotógrafos, hay reporteros. Aquellos que tienen que llevarse un recuerdo para el Presidente. Un lugar chiquito. Obviamente hay mucho poder. Tuvo suerte, Matri. Viaja sentado. A ver, mientras tanto allí en Barrancas de Belgrano, en Belgrano C, una multitud esperando al Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!